Un nuevo homicidio volvió a golpear al municipio de Pelaya Cesar, esta vez un hombre identificado como Luis Andrés Andrades fue asesinado a balazos por sujetos armados que llegaron a su residencia, ubicada en la vereda Los Laureles. El crimen ocurrió en la vereda Los Laureles del municipio antes mencionado. Según la información que se ha dado a conocer por los habitantes de la zona, la víctima se encontraba al parecer realizando algunas labores del campo cuando fue abordado por sus homicidas quienes huyeron del lugar. En el sitio hicieron presencia las autoridades pertinentes quienes llevaron el cadáver de Luis Andrés Andrades García al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. Los móviles autores del crimen son materia de investigación.